La afición 10 de febrero de 2018 8 y 14 de la tarde aunque han pasado los días, la euforia del Super Bowl sigue vigente. De acuerdo a Google, Nick Foles, el mariscal de campo de las águilas de Nueva Inglaterra, también es el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este curioso error se da cuando al escribirse New England Patriots Owner, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, o Patriots Owner, dueño de los Patriotas, en el motor de búsqueda, convirtiéndose en el primer resultado, por delante de Robert Kraft, el auténtico propietario del equipo. Todo se trata de una broma hecha en el buscador, aunque el responsable no ha sido revelado. Los Eagles vencieron 41 a 33 a los Patriots en el Super Bowl 52 con lo que conquistaron su primer trofeo Wings Lombardy. Foles fue nombrado el MVP del partido.